ya estamos cargados, ya no pegue este video para que no estuviera tan largo pero bueno, cargamos uvas no se de que parte vengan, pero si vienen desde México no se que estado, deben venir de aquí de la costa de Hermosillo de Hermosillo, de ahí de los Guilleos y pues bueno hay tubo pues ya saben quien dijo disculpenos de lo grabado, no lo pegue al otro video para no alargarlo, no enfadarlo pues ahí está, ya terminamos de platicar aquí ahí está cargado ya también Tom Mike y bueno, vamos para donde mismo, llevamos el mismo peso llevamos uvas entonces me voy a ir adelantando porque él va a dormir aquí en saliendo Nogales yo quiero avanzar un poco más, no tengo sueño son aproximadamente las 11 con un minuto de aquí de Nogales, Arizona Nogales, Sonora pues bueno, ahorita en la res área nos paramos y ya regulamos el peso si no en la mañana de tomos ahorita no llegamos al estado de Nuevo México nos queda nada más 3 horas con 58 minutos vamos a apagar la luz está libre queda oscuro para acá para Nogales no, si andaban de de mal gusto los señores pero pues no es nuestra culpa al igual que ellos pues venimos haciendo no, venimos haciendo el trabajo anyway ya venimos cargados no, fue un día muy muy bueno como quien diría algunos pasan por malos momentos y se quieren desquitar bueno eso me lo desmiente cualquier troquero no sé por qué es lo que platicamos yo y yo compita este mi amigazo Itzmiguel desde Obregón que la verdad no sé por qué nos tratan así en cada descarga ya sea para entregar o recoger una carga nos tratan como si nosotros vinieramos a pedir algo de a gratis a pedirles un favor y de mala gana la verdad de un yo estoy de acuerdo pues no 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 todos tenemos un buen día pero no sé por qué a veces como que si se desquitan con el camionero y eso cualquier camionero me lo va a desmentir tanto para levantar una carga como para dejar una carga o entregar no no sé por qué ese maltrato hacia nosotros ese desprecio pero anyway eso es parte del trabajo eso no se compone es solo comentario eso ya no lo cambiamos nunca ya es cultura bueno ya entramos aquí al estado de nuevo mexico son aproximadamente las 2 con 9 de la mañana pues dije voy a la vuelta que está de noche que está solo vamos llegando aquí al pueblo de Lordeburg Nuevo México entonces quiero mostrarles la báscula como funciona pues la báscula está para está para los camiones no es obvio pero en su mayoría la mayoría de de camiones traen el el bypass que le llaman el pre-pass es el sensor que va aquí arriba todo es al azar no como me si te da verde puedes seguir de frente si te da rojo hay que meternos al azar hay raza que me ha preguntado me ha pedido que hable de sobre inspecciones del D.O.T. todo eso pues bueno no tengo mucho no me meto mucho en 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 burocracia no de leyes todo eso más bien pudiera platicar medio rojo como pueden ver pudiera platicar en base a mi experiencia como pueden ver medio rojo tenía meses yo creo que o del año pasado que no me daba rojo la báscula y era ahora esperemos nada más una inspección de pasada y no nos metan a segunda esta báscula es 24 horas todo el tiempo bueno voy a bajar el teléfono y ahorita continuamos la báscula se encuentra al lado derecha como pueden ver entonces vámonos pues bueno nos metieron como al azar hay raza que se lo toma personal pero no es al azar nos dio rojo como le digo yo creo que tenía más de año sin que me diera rojo sin meterme esta báscula y pues bueno nada más me paré a un lado de la caseta ahí atrás ahí está una mujer oficial y nada más me dijo con el dedito like voy a seguir checan los números de los costados checan los números de los costados también tiene que ver el record del camión los choferes todo eso pero aquí gracias a dios hemos tenido mantenido los números limpios es bueno que nos den inspecciones a veces porque pues ya con eso ya está registrado pero últimamente a mí no me han dado la verdad me han dado me han parado los narcóticos del año pasado hacia acá y no me han hecho no me han hecho inspección o bueno otra vez ya venimos por el 10 al is vamos a ver si llegamos ahí al polito de Deming Nuevo México esa está a la altura de Palomas Nuevo México no recuerdo si es con frontera de Janos Chihuahua no recuerdo pero bueno así luce esta noche son las 2.15 de la mañana aproximadamente buenos días buenos días a darle vámonos buenos días buenos días con la buena tarde pues bueno ya estamos en el día nosotros aquí aquí nos amaneció el estamos sobre el freeway 10 rumbo al paso o rumbo a Tucson estamos a la altura de Janos Chihuahua para acá a la frontera algo alejado no nos está cerca pero estamos a esa altura más o menos de Janos Chihuahua agua aprieta para allá y adelante vamos ahorita llegar a el pueblito que se llama Deming vamos a llegar a un Walmart ahí hacer una compra mínima esa está a la altura de Palomas México un pueblito que se llama Columbus frontera con Palomas México ya es Chihuahua y pues bueno aquí estuvimos las 10 horas aquí nos acabó el tiempo quería llegar al pueblito ese me faltaban como 20 minutos pero ya venía un poco cansado la verdad no de manejar sino que andaba de temprano levantado y también pues el primer día así es también el primer día es para cargar y nada más alcanzar a correr un tramo nada más pues aquí dormimos estaba ya todo lleno y ahorita me odié me quedé solo ya fui de los últimos que llegué está libre pero estoy con cuidado porque no se me vaya a caer una paleta ahí está está bueno aquí vamos a subir al frío con precaución vámonos aquí venimos ya encarrilados sobre el freeway 10 al east pues así luce esta tarde calurosa pero a la vez soleada pero tengamos buen clima estaba viendo yo en mi facebook pues tengo agregadas páginas de trailer pues me gusta me gusta ver no me gusta ver las publicaciones de todos como todos ustedes pues yo también sigo a otras personas ahí va uno de los transmex B1 el viejón de sombrero admiro yo esos camiones B1 fíjense los admiro porque la neta venir a veces del interior de México y meterse en el interior de Estados Unidos la neta está chingón está muy chingón algunos camiones algunos son de arrastre fronterizo nada más pero me gusta verlos los admiro porque están bien chingones los camiones la neta los los haré la bien chingón pero bueno estaba les comentaba que me gusta ver las las publicaciones y estaba viendo seguido seguido me me toca ver eso de que los 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 colegas se quedan trinteados obvio allá en México se quedan trinteados y piden el apoyo para a otros colegas para que les lleven comida agua obvio todo se les paga todo se les paga se comprende aunque pagara o no pagara pues todo se comprende somos humanos en mi punto de opinión mi punto de opinión o sea es personal no es no es contra nadie me ha tocado ver también en que cargan familia y que el colega se queda trinteo con toda su familia sin agua y sin comida en el medio de la nada lo bueno que la colega se está para apoyarlo pero en mi punto de opinión si vas a subir a tu familia al camión pues trata de ser prudente trata de de llevar víveres ya sea lo que sea pero debes de cargar víveres lo mínimo no puedo decir oye cargar esto cargar otro porque obvio no es lo mismo aquí y allá económicamente pero si estar prevenido y no pasar ese tipo de casos pues es una lástima que estén con niños tirados a media carretera y la calor principalmente la calor y el hambre para un niño o mujer lo que sea también para el colega creo que lo básico es cargar una despensa mínima y es mi punto de opinión personal porque yo lo he visto con con unos parientes que son traileros en México y no cuentan con nada de servicio en el camión no cuentan con nada de servicio en el camión que es un lo vamos a ir por lo más barato una hielera eléctrica que te cuesta no sé cuestan 100 dólares aquí ponle que ya te la den en 2000 pesos es un refri con lo que yo empecé a dar cuenta y en eso yo cargo mi comida entonces es como todo es como cualquier persona compra su herramienta de trabajo principalmente aquí en Estados Unidos tienes que comprar tu herramienta de trabajo nadie te la va a comprar entonces a lo que voy es que si vas a andar en el camión tienes que ser prudente o sea cargar tu tu despensa tu hielera o refri mini refri chiquito o sea todos ahorramos de alguna manera para hacernos de las cosas un microondas un invertidor y un abanico un abaniquito chiquito que puedas conectar al invertidor principalmente no primordialmente entonces yo platico con los parientes me dicen que ellos no cargan nada pero al momento que se quedan tirados no traen absolutamente ni agua el señor oficial al lado izquierdo es un punto de opinión muy personal no es no es nada contra nadie pero bueno vámonos pues bueno estamos aquí en el Walmart ya entramos la caja atravesada vamos a buscar un lugar ay ese fue uno de toda madre aquí a la izquierda como si venimos de volada ya parece truck stop para que esté igual ya no parece tanto de automóviles tal vez al parecer se mantiene limpio pero cualquier rato que dejen basura no van a correr a todos bueno hasta volvemos vámonos pues ya se hizo la volada menos de 5 minutos y para trenzas bueno menos de 5 minutos en la compra vamos a ver cuánto tiempo hicimos en regresar total 5 minutos exactos pues bueno no traemos apuro pero pues hay que darle con el buen avance que fui a comprar esto yo casi aquí en el camión no como tortilla no caliento tortilla nada de eso es más ligera la tostada no es más ligera no porque me cuide es por la rapidez la costumbre la verdad que a mi me encanta comer pues ahí está habiendo yo pensaba que era un camión V1 que el y no pero está bien chingón porque lo trae arrelado como si fuera V1 está chaparrito trae rines de lujo sus led con cabos nuevos todo sus rompevientos en parabrisas no está chingón está el plan que california copita bueno vamos a seguir el buen avance rumbo al buquerque de al buquerque al is por el 40 vamos a salir con cuidado está libre atrás este pueblito casi frontera con palomas mexico este con la frontera de este lado es columbus no mexico por aquel lado palomas mexico chihuahua ahora soy demasiado paisa aquí pues bueno aquí venimos ya por el 25 rumbo al buquerque una tarde agradable y muy tranquila no hay tráfico como se aproxima un fin de semana feriado se encuentra muy solo pues ya venimos aquí por el por el freeway 40 este como si fuéramos para oklahoma si vamos a rebasar el doblecito este disculpen el vidrio como va cayendo la tarde se va poniendo más manchado todavía ahorita en tiempo de verano es muy común duro es más en limpiarlo que en que otra vez se quede por igual la tarde se va poniendo la tarde se va poniendo la tarde se va poniendo la tarde Muy bonita tarde Así venimos con el buen avance